Desde que Kay del Castillo denunció una persecución del gobierno de Enrique Peña Nieto tras su reunión con el Chapo Guzmán, la actriz no ha regresado a México por temor a ser arrestada, ya que la investigación en su contra aún no está completamente cerrada. Pero todo podría cambiar este próximo 1 de diciembre, día elegido para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión del gobierno azteca. El presidente electo atendió los micrófonos de suelta a la sopa y todo parece indicar que el panorama para la Reina del Sur es mucho más alentador. Me gustaría saber su postura acerca del regreso de Kay del Castillo a México. Ella se quejó de la persecución que vivió todo este tiempo por el gobierno del PRI. Debe de procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella de alguna manera en su campaña lo apoyó todo el tiempo, le dará todas las garantías para que se vienen en su país. Yo creo que ella y cualquier ciudadano merecen ser respetados. Unas declaraciones muy significativas que quisimos trasladar de inmediato al padre de Kate, don Eric del Castillo. Pues desde luego me da mucho gusto que piense lo que es y lo que dijo. Para mí me quedó un poco ambigua porque como todo mexicano habla no en concreto de él, del caso de ella, ¿no? Por lo menos sé que él sabe que existe mi hija y sabe de su problema. Y al referirse que se respeta a cualquier ciudadano mexicano y que merece confianza y respeto, pues me tranquiliza. Claro. En el fondo me tranquiliza y mucho. Claro. ¿A usted le interesaría buscar a Andrés Manuel, tener tal vez una charla con él corta para platicarlo un poquito? Sí. ¿Su preocupación de papá también? Sí, sí. Y soy sincero, no voté por él, pero también soy de la opinión que hay que apoyarlo. Todos los mexicanos debemos apoyarlo. Hay una intención real de Kate de regresar en diciembre, ¿les ha platicado algo? ¿Ha hablado de esa posibilidad? Ha planeado y si así lo consideran correcto el despacho de abogados, tendremos a mi hija aquí en Navidad. Ya convenimos que va a estar con nosotros en esta ocasión y pues vamos a estar muy contentos todos reunidos aquí. Nos va a dar mucho gusto. Pienso que cuando esté ella aquí se dará una conferencia de prensa para invitar a todos los medios y preguntarle lo que quiera. Sin embargo, ese no fue impedimento para su carrera musical. El tiempo no da para atrás, para comernos no me tienes que amar. Quiero sentir como tú piensas en él.